Nenés, nenas Flipar, flipar Ah, espérate, que no tengo que dejar mucho, que si no se ven todos los datos por lo que no va, vale, nada, está bien Mirar lo que me ha llegado, porn assets en este caso, ¿vale? Yo ya lo he abierto, claro Cha cha cha, a ver por qué cara está Hay que abrirlo por este lado, bueno, da igual, da igual, da igual Ah, espérate que no se ve Que no vais a ver, a ver ¿Os suena de algo esta marca? ¿Os suena? Bueno Vamos a ver Supongo que se ve bien A ver, a ver, a ver A ver qué hay aquí dentro Yes Flipa, eh Flipa, flipa Este hay que hacerlo como un rito religioso, tíos Madre mía Venga, esta la vamos a poner aquí Esto la vamos a echar aquí Esto la vamos a echar aquí Y esta la vamos a poner aquí Las dos Esto por acá Espero que se esté viendo más o menos, ¿vale? Yo creo que ahí se ve, ¿vale? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Guapas Guapas, guapas, guapísimas, tío Guapísimas, mira Esto es como una especie de goma Le da peso, pero Es para hacerle un poquito de estabilidad Entonces Cosas que lleva Esto es más blando, ¿lo veis? Es densidad más blanda Y esta es densidad más fuerte, ¿vale? Es como una especie de eva Pero que esta es de una densidad más dura La del talón que la de los metas, ¿vale? Vale ¿Qué más? Mirad El modelo anterior Esto no lo llevaba No llevaba estas estrias duras Bueno, duras El tema este de la protección esta Y esta es una protección más dura Fijaros que ves Es más dura que No, no que la anterior me refiero Que otras zapatillas, ¿no? Una protección bastante decente Bastante decente ¿Qué pone aquí? Vibra, ¿no? Mirad Yo creo que se verá Vibra Megagrit ¿Vale? Tocas aquí Megagrit Pero bueno Tocas aquí Y fijaros Ya se te engancha Ya se engancha el dedo, tíos Ya se engancha el dedo El dedo ya dice Joder Y mirad este canto Esta estría que se mete para dentro ¿Vale? No sé, si esto lo miráis Así De perfil ¿Vale? Aquí hay como una hendidura Para que haya como un vacío Para que haya como un pequeño vacío de dentro Y esto trabaje ¿Sabéis lo que te quiero decir? Porque aquí hay una suela más bajita ¿Vale? Más... El taco más bajito Y aquí el taco más hondo Entonces, claro, o este sobresalía O este lo hundían Lo que han hecho es Hundir lateralmente así Hundirlo así de lado ¿Eh? Como un chaflán Hundirlo Para que luego cuando esto esté trabajando Sobre barro y tal Traccione Pero que a la vez Luego todo esto plano Sea plano Claro que apoye plano Un así Ligeramente no Pero es plano Es plano Sí, el apoyo sería plano Luego tiene el rocket este Que hace así Que es para que sea Más alto y más bajo O sea, más... Como más redondo Para que la transición sea más rápida ¿Vale? Para que vaya más rápido Voy a ponerlo así Porque no estoy seguro Si está quedando bien grabado así Entonces lo voy a poner Hasta la distancia Yo creo que sea suficiente Más cosas Ahora le vamos a pasar la báscula A ver Bueno, esto se llama Estas bambas se llaman Zapatillas de trail Se llaman Dinafit Alpine Pro ¿Vale? O sea, tela Para guardar aquí el... Todo lo que es el cordón Lleva esta... Esta zona aquí Guardadas Súper... Súper bien acabadas, tío Súper bien acabadas Vamos a ver cómo chuta esto Así Vale ¡Bua! Corre que no veas Vamos a abrirlas Vamos a quitarle Lo que es los rellenos Que trae Para que se mantenga Así en... En forma ¿Ves? Luego lleva Este agujerito Que es curioso Lo había visto El agujerito este Que no sé si es para que tú Tires un poco de la plantilla Y la tengas como bien colocada, ¿no? Que no te dan... O sea, está súper bien, tíos Corsida por dentro La... La... La plantilla La... La lengüeta Unión por dentro Para que no se mueva, ¿vale? Ya tengo otras Yo tengo unas... Otra... La marca que también lleva el mismo sistema Para que no se te mueva, ¿vale? ¿Qué más puedo decir? Modelo de ultra, ¿vale? Modelo de ultra Es un modelo para hacer ultras, ¿vale? Bueno... Medias... O sea... Entre media y larga distancia Ahí sería la... La explicación buena sería entre media y larga distancia Pero guapísimas Vamos a pasar a la báscula Que me da la impresión De que pesa más De lo que... De lo que ponía Estas tienen que pesar En talla... Eh... Ocho y medio Ocho y medio... Tienen que pesar 300 gramos ¿Qué pasa? Que esto es un 10,5 USA Un 9,5 UK ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo tengo el pie más grande Vamos a ver lo que pesa Pero me da la impresión de que... El peso es un poco superior Ya sabemos... Superior, digamos, a lo que yo pensaba que tendrían A ver... 327... No, 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 no... Está súper bien Está súper bien Está súper bien Es que... Les he echado un ojo con esto Y digo, hostia Pero claro, es que esto tenía un relleno aquí 60 gramos de relleno Vale, vale, vale Ya está Entonces son súper ligeras Ya está, ya está 324 ¿Lo veis? 324 No puedo mover la báscula Porque varía el peso Vamos a pesar la otra Vamos a abrirle esto primero Vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas Venga Venga, de fuera Vamos a pasar la otra 325 324 Van clavadas, eh Hostia, qué perfección de fabricación Porque a veces Hay otras Que una pesa 3, 4, 5 gramos Más que otra Precisión, eh Hostia No irse de un gramo, eh Cada... El par igual, eh Un gramillo más Vale, o sea Fabuloso Vale, vamos a poner esto aquí atrás Bueno, pues qué más decir Pues nada Que es modelo para Alta... Alta... Alta distancia Para larga distancia Que... Que si no me pilláis Que si no me pilláis Bueno, vamos a mirar la plantilla Modelo Para los entrenos Ahora de tiradas largas Para preparar la... La ultra que tengo en octubre Es una plantilla finita Dos milímetros Es muy finita Dos milímetros Se supone que es para que tenga tanto Mirad, rejilla agujereada toda ¿Me veis? Toda agujereada Vale, o sea No pesa nada Claro, han ido a ahorrar El máximo peso posible Pero calidad, eh Gordolite, eh De las buenas Y da la impresión De que van a ser Frescas Que no van a ser calurosas No da... No la impresión de hacer Es una malla como muy tupida Pero fina Que no hay doble Dos capas o tres ahí Que es lo que A mí no me gusta De las papas Que tengan como doble forro por dentro Y tal Yo la quiero una tela Y ya está ¿Vale? Y yo creo que sí Y aquí además Hay ventilación En esta parte de aquí Ventila Que siempre es el miedo un poco Que tanta protección luego da Y no, no Esta protección luego Todo esto Ventila Toda esta parte de aquí Te está ventilando Aquí no, esta parte sí que es Para el agua Para que no te vaya a entrar el agua Esta parte no ventila, eh Esta es... Es sólida, digamos Pero esta sí que es rejilla ¿Vale? Vamos a... A probarlas La flexión No vamos ni a forzarlas Que da miedo Da miedo Usarlas Así flexarlas Da como pena ¿Vale? Tacos Tacos Suavecitos No son muy grandes Porque claro Se trata de ser Una zapatilla Para ultradistancia O de maratón Para arriba De maratón para arriba Que es lo adecuado de decir De maratón para arriba Pero, eh... Que no tenga mucho peso Entonces, conseguir eso Con 300 gramos de peso Y es muy difícil Muy difícil Entrar a 44 A 320 y pico O 44 gramos que pesa esto Es prácticamente imposible No sé si hay alguna marca Que lo tenga En... En distancia buena, eh Con buena amortiguación Y todo el rollo, ¿vale? No sé si hay alguna marca que... Pero esto ha sido ya Una evolución buena De Dinafit Porque tenía, ya sabéis Los modelos Eh... Un poquito más antiguo, ¿vale? Y esto ha sido la... La evolución, tíos Pone... Pone... Alpine... Rollin... Rollin... No sé, pero tiene una pinta de amortiguación muy buena Bueno, no me enrollo más Las probaremos Son para zona técnica Para agarrar en suelo mojado, ¿vale? ¿Por qué? Por eso Porque es una suela Vibra, la Mega Grey Que digamos Una garre bestial, ¿vale? Fijaros todos los puntitos estos que tiene aquí Que es para eso Para que cuando cojas sobre piedra O sobre... ¡Buah! ¿Sabes? No es para un barro específico Barro de mucho tal Algo, ¿eh? Ya digo Es... Es un poquito Más polivalente, ¿vale? Pero bueno Yo creo que voy a flipar con esto Me va a ir súper bien Porque ya estaba subiendo las tiradas Y necesitaba Eh... Algo con buena amortiguación, ¿vale? Porque Las otras ya Tienen uso Las que uso de siempre Y necesitaba algo con Con más amortiguación, ¿vale? Ya se van bajando Se va bajando el uso Castiga, ¿vale? Así que nada Vamos a A probarlas Y os diré cómo van Pero increíbles, tío Guapísimas Guapísimas Sobre todo es que es una zapatilla ¡Bah! Que flipas Flipas ¡Venga! El que quiera ver el vídeo Es un poco largo Pero da igual Es que... Vale la pena Este vídeo me lo guardo yo De recuerdo ¿Vale? Dinarfit Alpine Pro ¿Vale? Distancia de Maratón En adelante Es para ultra Digamos Pero siendo lo más ligera posible Para poder llegar a hacer ultras Pero siendo una zapatilla Lo más ligera posible Sin ser tochos ¿Vale? Súper agarre Con vibras Megagric Y... Y ya te diré cómo van Y en teoría Bueno, sí Ya se ve por el peso Son lo más ligero posible Dentro de la gama Para poder hacer ultras ¿Vale? Venga Hasta luego ¡Gracias!